¿Quieres establecer la configuración de gráficos altos para FIFO Mobile en iPhone? A continuación te explicamos cómo configurar fácilmente los ajustes de gráficos altos en dispositivos de gama alta. Empecemos. Para configurar los gráficos altos, abre la aplicación FIFO Mobile. Toca Ajustes en la esquina superior derecha. Desplázate hacia abajo y toca Gráficos. Primero, selecciona la configuración de gráficos altos. Aquí, mi dispositivo es compatible con Gráficos Ultra. Voy a seleccionarlo. También puedes seleccionar esta opción o la opción más alta que admita tu dispositivo. A continuación, seleccione la resolución de alta. La velocidad de fotogramas debe ser de 60 FPS. Para los efectos de POST, seleccione alta. Y la multitud debe ser alta. Por último, los efectos de interfaz de usuario, seleccione alta.